Hola, soy Elena, vengo de Madrid, de estudiar en la Rey Juan Carlos Educación Primaria en Inglés y estoy en Lobaina estudiando en la UCL el progrado de Educación, de Teacher Education, que es con el que se convalida cualquier carrera de Educación. ¿Qué te gusta de las clases en la UCLL y qué mejorarías? Me gusta mucho la cercanía que hay con el estudiantado por parte de los profesores y de los trabajadores en general de la universidad. Me gusta mucho también que las clases sean tan pequeñas porque eso favorece la cercanía, hace que el ambiente entre los compañeros sea mejor, hace que mejores tu inglés también y tus habilidades sociales porque al ser los grupos pequeños interactúas un montón, además nos mandan un montón de trabajos, que eso hace que te motives más con las tareas y demás. Y es muy guay que es muy personalizada la educación porque conoces a los profesores, de hecho tenemos grupos de WhatsApp con ellos y todo, pero muchas veces el hecho de que haya tanta cercanía te agobia porque al estar de Erasmus estás a mil cosas y a veces te quita mucho tiempo y también que a veces son muchos trabajos porque luego no hay examen y eso compensa, pero bueno, agobia un poco los trabajos. Hola, soy Carlota, estoy estudiando química en la Universidad de Zaragoza y actualmente estoy estudiando el último año de mi carrera aquí en Lovaina, en la Kau Lüben y estoy haciendo una asignatura y un trabajo de fin de grado. ¿Por qué elegiste la Kau Lüben? Al venir a hacer solo trabajo de fin de grado y una asignatura, aquí me ofrecían muchas más posibilidades a la hora de realizar el TFG y también aquí en la Kau Lüben cuentan con un presupuesto mucho más alto, con lo cual podía experimentar y realizar un TFG mucho más práctico en el que iba a aprender muchísimo más. Hay que saber que cuando vienes aquí a hacer el trabajo de fin de grado piden unos expedientes bastante altos y entonces no puedes acceder a todos los trabajos de fin de grado que tú quisieras o no te acogerán en todos los grupos de investigación, pero aún así hay que intentarlo y siempre hay alguno que puedes entrar en él. ¿Por qué decidiste hacer el TFG en Lovaina? El TFG aquí en Lovaina es muchísimo más práctico, con lo cual haces muchas horas de laboratorio, que eso tiene su parte buena y su parte mala, porque eres muy autónomo y tú puedes experimentar mucho y utilizar muchos aparatos y equipos diferentes y usar unos materiales que no en todos sitios son óptimos, ni puedes usarlo ni está al alcance tuyo. Y por otro lado, lo que es malo es que inviertes mucho tiempo en el laboratorio, ya que las reacciones son muy largas y obviamente tienes que desplazarte hasta, en mi caso, es hasta Aremberg, un poco más hacia atrás, y entonces pues está un poco lejos, pero realmente aquí en Lovaina todo está cerca. Hola, soy Marta, estudio Derecho, Criminología y Seguridad en la Universidad de Cádiz y estoy haciendo el Master of Criminology en la KULEUVEN. ¿Qué te gusta de las clases de la KULEUVEN y qué mejorarías? Algo que me gusta mucho es la implicación de los profesores, porque son muy cercanos con los alumnos, se preocupan mucho por el grado de comprensión de los mismos, entonces siento que aprendo bastante en clase. Me gustan mucho también los horarios, porque no te cargan con muchísimas clases, sino que están bastante bien repartidas a lo largo de la semana. Y algo que mejoraría es que no en todas las carreras, sino en todos los grados, son tan prácticos, entonces, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, no siento que haya muchas clases prácticas, sino que son bastante teóricas, donde hay una gran carga de trabajo durante todo el curso y de trabajos escritos que se nos exigen a lo largo del curso para superar la asignatura. Hola, soy Alejandra, vengo de Madrid, estudio en la Universidad Complutense y estudio el grado de Psicología Bilingüe. Aquí estoy estudiando el Master of Psychology and Educational Studies en la KULEUVEN. ¿Cómo son los exámenes en la KULEUVEN? ¿Cuál es su nivel de dificultad? Bueno, en cuanto al nivel de dificultad, es bastante alto. En la KULEUVEN no tienen distinción entre los estudiantes internacionales y los no internacionales, con lo cual, cualquier nivel en todos los tipos de exámenes es muy elevado. Tenemos exámenes de tipo test, exámenes escritos con preguntas largas, exámenes de preguntas cortas también, y luego los exámenes orales, que son aquí lo más común que hay. Los exámenes orales pueden ser con una preparación escrita previa, donde luego vas al profesor con tu papel escrito y él te hace preguntas en relación con lo que has respondido, o directamente te sientas en frente del profesor y él te pregunta. ¿Cuál es el nivel de corrección en la KULEUVEN? El nivel de corrección es duro, no vamos a engañar. Es bastante elevado, los profesores no levantan la mano por nada del mundo, la verdad. En cuanto al examen oral, puede ser en el que más facilidades te pongan, ya que enlazan una pregunta con otra siempre y cuando te estés yendo por las ramas a la hora de responder. Hola, soy Julia y estudio en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Periodismo, y estoy aquí en Lobaina estudiando asignaturas de dos carreras, la de Social Science y la de Artes, ya que en Lobaina no hay carrera de Periodismo. ¿Cómo describirías vivir en Lobaina? Vivir en Lobaina supongo que también cambia un poco, depende del punto de vista o donde vivas en casa. Por ejemplo, la gente que vive en grandes ciudades puede encontrarse con una ciudad bastante pequeña y reducida, donde no hay mucha cosa que hacer, pero por ejemplo, gente que vive en pueblos como es mi caso, te encuentras con una ciudad con muchísima vida, muy pequeña y muy accesible a cualquier punto. En bicicleta, por ejemplo, que es de la manera que se mueve la gente aquí, que toda la ciudad está adaptada para que puedas ir en bici, tardas, desde mi residencia que está en el centro, tardas aproximadamente entre 5 y 10 minutos en bici, unos 15 minutos andando a cualquier parte de la ciudad. ¿Por qué elegiste vivir en una residencia? Yo al principio venía a Lobaina con la idea de vivir en un cot, porque quería vivir lo que era un poco vivir solo y tener tus responsabilidades, pero al final elegí la residencia por dos cosas. La primera es por el precio, porque realmente sale mucho más barato vivir en una residencia que vivir en un cot. Y lo segundo, porque realmente en una residencia conoces a gente que está en tu misma situación que está viviendo lo mismo que tú y por lo tanto haces una piña y es mucho más sencillo hacer amigos, estar con gente y la verdad es que nunca estás solo. En un cot puedes tener tus momentos, pero en una residencia siempre hay algo que hacer o alguien con quien quedar. ¿Puntos positivos de vivir en Lobaina? Pues creo que Lobaina es una ciudad muy estudiantil, está llena de estudiantes, creo que como el 90% de nosotros los que estamos aquí somos estudiantes, y eso le da como un aire a la ciudad mucho más activo, es como más cercano con gente de tu edad, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en cuanto al recorrido y todo lo que tenemos que hacer de un lado a otro de la ciudad y para mantenernos activos y hacer cosas, es muy bueno porque a nada que quieras ir de un lado a otro, llegas en 15 minutos como muchísimo, y eso también ayuda a que no te limites en ay, es que tengo que ir hasta allí o tengo que ir al otro lado, porque en cualquier momento estás en donde quieres llegar y el plan que quieras hacer. Es una ciudad que está muy bien situada en el mapa, tanto en Bélgica como en Europa, y si quieres viajar está muy accesible para los estudiantes, y hay que aprovechar porque tenemos muchísimos descuentos en museos, en bares, en muchísimos sitios. Y hay facilidades. En compañías aéreas, que eso está muy bien. Y todo está comunicado muy bien por tren, con avión, autobús, que es lo que más se usa durante el Erasmus. No es una ciudad barata. No, eso no. Bueno, es que el centro de Europa en general no es barato, pero si te lo montas bien, te puedes salir bastante rápido. Claro, por ejemplo, cuando ya tienes tu grupo de amigos, tu gente aquí en Lobaina, o incluso conoces gente, gente que vive en residencias, y aunque sean de otra residencia, como hemos dicho que todo está súper cerca, te coges un día y aunque no quieras ir a gastarte un dineral de bar en bar, te coges tus cervezas en el supermercado y te vas de un lado a otro, a otras residencias, con otra gente que conoces, y haces lo que viene a ser el copeo, o el encontrarte con otros en las residencias, y luego ya por la noche, si quieres salir, también es que tienes al lado los bares donde poder salir. Ahora bien, ¿qué puntos negativos diríais que tiene Lobaina? El tiempo, ¿no? Un poco. El tiempo, sí. No es el peor, porque la verdad es que en nuestro año no hemos vivido un tiempo bastante ni malo ni bueno, o sea, ha sido intermedio. Pero es verdad que hace mucho más frío que en otras partes de Europa, y que hay que acostumbrarse a la lluvia, ¿no? Hay que llevar paraguas siempre. Pero no nos limita a nada, porque se sigue saliendo, se sigue saliendo a clase. Llega un punto que es adaptarse, o sea, ya no es tanto un punto negativo, sino es algo a lo que te tienes que adaptar, que al principio cuesta un poco que esté lo típico, ¿no? Cuando estamos en casa llueve, hoy no hago nada. Aquí llueve todos los días, por lo tanto, es un voy a hacer algo aunque llueva. Claro, no te tiene que limitar. O sea, igual que el precio, el precio también es más alto de lo que por lo menos nosotras como españolas estamos acostumbrados. Pero no en todo, hay alimentos que realmente son iguales en cuanto a precio que tenemos nosotros o estamos acostumbrados. Pero es cuestión de ver qué alimentos comer más, cuál es menos. Sí, a dónde salir, dónde tomar la cerveza, o dónde salir a cenar o no. Pues bueno, si puedes encontrar el restaurante que tenga descuento de estudiante, que en esta ciudad, al ser principalmente estudiantes, en muchos, pues te apañas y te lo puedes montar bien, adaptarse. Puedes adaptarse, sí, sí. ¿Y los horarios comerciales? ¿Qué diríais? Eso creo que es una de las peores partes del centro de Europa en general. No es de Lobaina ni de Mérgica. Un café con los amigos porque la gente ya está cenando y es como ese cambio de horario que no acaba de cuadrar. Pero te tienes que amotar a ello. Tampoco puedes encontrar otras alternativas. El gimnasio está abierto hasta tarde, hay clases que son por la tarde, con lo cual... Lo que tienes que hacer es cambiar un poco la manera de... De ordenarte el día. De ordenarte el día, exacto, sí. Aquí en la residencia, por ejemplo, merendamos a esa hora. Nos juntamos todos en la cocina y merendamos a esa hora. Y merendamos en la hora que la gente cena y luego los que vamos al gimnasio nos vamos al gimnasio. Si no, empiezan... Luego le cenamos más tarde y la película, bueno... Cambiando. Nos amoldamos. Organizarte todo antes porque normalmente no cierran a la hora de comer, que en España sí que cerrarían. Y es organizarte solo antes. Y lo que sí que habrá siempre lo dejas para más tarde, ¿sabes? Como sabéis que estará abierto, pues ya empiezas a hacer todo lo que va a cerrar antes para luego lo que está abierto, pues lo haces en las horas que todo está cerrado.